Hola chicos, ¿hay alguien ahí? ¿Dónde os habéis metido? Cuidadito, en cualquier momento puede venir un pequeño susto, así que yo que vosotros... Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Soy Chucky, bienvenidos una vez más a mi pequeña y peculiar sección dentro de este canal, Dublix23. Jajajaja, bienvenidos a Terror 18. Preparaos porque hoy vamos a hablar de una de las sagas más clásicas del mundo de terror. Pero vamos a mirar de ella porque sale, sale a la luz el nuevo tráiler de la nueva película, La Matanza de Texas 3D. Menuda película nos espera, menuda película llena de terror. Mucha atención a las imágenes que estáis viendo. En esta nueva secuela de la película original vamos a poder ver los acontecimientos que pasaron tras la película de 1974. ¡Maldita sea! Muchos dicen que esas películas dan más miedo que las mías. ¡Maldita sea! Bueno, el caso. Seguimos con el argumento. El caso es que es esta gran película de Tom Hoover. Ya sabéis quién es. Ese impresionante director. Bueno, en 1974 nos presentó aquella película exitosa, La Matanza de Texas. Lo que, como ya he dicho, se ha convertido en un clásico del cine de terror. En esta nueva secuela vamos a ver eso. Gente del pueblo que sospechaba durante mucho tiempo que esa familia terrorífica de asesinos, los Sawyer, propietarios de un local de carretera, eran de alguna manera responsables de esas desapariciones. Sus sospechas se confirmaron un caluroso día de verano, cuando una chica escapó de la casa de los Sawyer después de que asesinaran brutalmente a sus amigos. La palabra se extendió por todo el pueblo muy rápidamente. Y muchos, muchos propietarios de casas de ese pueblo enfurecidos rodearon la casa del terror, la quemaron y mataron a todos y cada uno de los miembros de esa familia. O al menos eso es lo que pensábamos hasta el momento. Décadas más tarde, y a cientos de kilómetros de distancia de la matanza original, una joven llamada Heather descubre que ha heredado una finca de un pueblo de Texas, propiedad de una abuela que nunca supo que tenía. Después de embarcarse en un viaje junto a unos amigos para descubrir de qué se trataba esa herencia, va a descubrir que es la única propietaria de una mansión victoriana completamente aislada. Pero su nueva riqueza va a tener un precio. Ya que se va a topar con un horror que le espera en los sótanos húmedos de la mansión, así que esa perra va a sufrir mucho. Bueno, chicos y chicas, mañana volvemos con más aquí en Terror 18 con Chucky. Tener mucho cuidado, porque puede que esta noche esté debajo de vuestra cama. Adiós, adiós. Corta, corta. Corta, corta.